Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Jeremías 1.12 Yo velo sobre mi palabra para darle cumplimiento. Y en Mateo 5.18 Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La reflexión de hoy se titula, El árbol que vela. Jeremías todavía era joven cuando Dios se le reveló. En una primera visión le dijo, ¿qué ves Jeremías? Y respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para darle cumplimiento. La palabra almendro en hebreo proviene de un verbo que significa velar. Por eso también se le llama el árbol que vela. Es el primero que florece en primavera. Sale de su sueño universal antes que el resto de la vegetación. Es pues un símbolo de la vigilancia de Dios para cumplir sus planes. En muchos países un árbol parece muerto en invierno, pero la vida está en él aunque sea invisible. La vida se puede manifestar de repente de forma inesperada por medio de un brote, un capullo, una flor que se abre. Dios ha hablado y lo que ha dicho sucederá en el momento que Él elija. Los hombres pueden ser indiferentes a su palabra. Esta puede parecer letra muerta, pero la vida está en ella y Dios vela sobre su palabra para llevarla a cabo. La Biblia nos anuncia con claridad la felicidad eterna de los creyentes salvados por la obra de Cristo, el juicio de los enemigos de Dios, la destrucción de las cosas visibles, cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto sucederá inevitablemente. No nos dejemos engañar. El invierno de este mundo terminará, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1.25 Dios te bendiga.